Bienvenidos al espacio histórico por excelencia del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, el Museo de Bellas Artes de Valencia. Vamos a charlar hoy con Pilar Tebar, la historia del arte que ha comisariado la exposición El pintor José Aparicio, en la línea de rescate de figuras históricas del arte valenciano que han pasado por unos motivos u otros al olvido. Bienvenidos a Creación sin Más Regres. ¿Qué tal? Le agradecemos la presencia de Pilar Tebar, que se ha desplazado desde Alicante aquí al Museo de Bellas Artes. Pilar Tebar es, entre otras muchísimas cosas, además de comisaria, obviamente, de esta exposición, la directora del Instituto Juan Gil Albert de Alicante. Hola Pilar. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Cuéntanos un poquito antes, me pide introducción, de qué actividades tiene el Juan Gil Albert, para quien no la conozca. Bueno, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, que es un organismo autónomo de la Diputación de Alicante, tenemos el encargo, por estatutos, de organizar actividades cultulares en la provincia de Alicante. Tenemos cinco departamentos, el Departamento de Arte y Comunicación Visual y Subios en Pérez, el de Humanidades, el de Revistas, que edita la prestigiosa revista Canelobre, un departamento propio de publicaciones y otro departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales. Con lo cual, bueno, yo trabajo, llevo un año, y lo que hago es trabajar en base a un mapa de Alicante dividido en comarcas y vamos programando actividades por todas las comarcas. Tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría saber, se empieza a detectar que Alicante está cobrando bastante vida y bastante presencia y actividad cultural. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, Alicante está despierto, porque tenemos en el Super Maca, que ahora he recibido una maravillosa donación de Javier Romero y Michael Jenkins, que es una pareja que vive en Nueva York, pero Javier es alicantino y les han donado toda su colección de arte contemporáneo. Está el MAR, que ha sido el mejor museo del año, que es un museo maravilloso. El MUBAJ, que acaba de reabrir con un nuevo discurso expositivo sobre el siglo XIX. O sea, que hay muchos espacios en Alicante que más o menos estamos trabajando juntos. Ha coincidido que ahora los gestores de todas estas instituciones tenemos muy buena relación personal y estamos haciendo por trabajar juntos y hacer acciones conjuntas la semana. Bueno, hace unos días, el Día Internacional de los Museos, lo realizamos con una acción conjunta a todos los museos de Alicante. Cada uno gestionó sus propias actividades, pero luego hicimos unos imanes con el poder de los museos, que era el lema de este año de LICOM, cada uno con una franja de color, la misma frase, y fueron unos imanes que fuimos entregando en todas las instituciones que nos unimos para hacer. Ganando presencia, básicamente, ganando presencia cultural en la capital alicantina. En fin, vamos a lo que hemos venido, como se suele decir. Al lío, al lío. Estamos en la exposición José Aparicio, el pintor, un pintor bastante olvidado en la historia del arte, y el consorci de museos, como hemos comentado antes de la grabación, está haciendo un trabajo bastante interesante de rescatar figuras olvidadas. La exposición sobre Vicente Rodes, itinerante por toda la comunidad, tal como esta también lo es, fue un éxito bastante importante y tuvo bastante resonancia, quizá más de la que te esperabas. Sí, por supuesto. Es de agradecer que el consorcio de museos dedique una línea a trabajar, a recuperar y a rescatar artistas de la comunidad olvidados. Ahí se reúnen los tres directores de los museos de Bellas Artes de Alicante, Valencia y Castellón, y proponen, y de esas reuniones ellos salen las líneas de trabajo que se va a realizar. Para mí fue una alegría cuando me dijeron que habían seleccionado la exposición de José Aparicio, porque es otro pintor alicantino, de la primera mitad del XIX, bueno, muere en 1868, pero Rodes sería el siguiente en generación. Pero son dos pintores, pues también muy olvidados, porque Aparicio termina su carrera en Madrid y Rodes en Barcelona, entonces mucha gente los conoce por la calle, mucha gente, ¡ay, pintor Aparicio! O sea, lo conoce por la calle, pero no conocen los trabajos, con lo cual es fundamental, también han hecho de Grasot, también han hecho de otros artistas, de Porcar, de otros artistas de la comunidad que por el devenir de la historia del arte y de la historia quedan como en el olvido. Y es muy interesante y es de agradecer. En tu faceta de historiadora del arte, desde luego, supongo que estas exposiciones te encantarán trabajar. Son un reto, como todo, pero te encantarán trabajarlas. Yo he alucinado bastante, pues, al saber que José Aparicio, estamos hablando de una persona que fue pintor de cámara de Fernando VII, hablaremos de eso, porque quizá influyó en su olvido posterior, pero ojo, que estuvo con David, con Ingres, ¿por qué se pierde la pista figuras que han llegado a estar en la florinata del arte de su época? A mí, por ejemplo, aquí lo que me interesa muchísimo y creo que se ve en la exposición es ver como un artista, yo lo digo en broma, pero de la periferia, de la periferia, como puede ser Alicante a finales del siglo XVIII, porque nace en 1770, destaca como pintor y llega a lo máximo que se puede tener en su día. De hecho, cuando fallece y por testamentaría sabemos que sus obras están valoradas con mayor importe, con mayor dinero que las lanzas de Velázquez o la familia de Carlos Puerto de Goya. Sí, es flipante, eso es tremendo. Atención al dato, en el momento en el que muere, sus obras tienen más valor de mercado que los monstruos. Entonces, claro, eso es un poco lo que yo quiero trasladar aquí. Yo comencé a trabajar a José Aparicio en 1989, ojo el dato, que yo estudié en Madrid, empecé en Alicante, pero bueno, yo terminé mi carrera en la Universidad Autónoma de Madrid y comencé el doctorado. Y una de mis profesoras de doctorado, que de hecho fue una de mis, Pilar de Miguel y Carlos Rellero, que son mis padres profesionales, ella trabajaba con otro pintor que también llevó una carrera similar a Aparicio, que es Juan Antonio Rivera, y me dijo, en Alicante hay un pintor, yo no lo conocía entonces, del triumvirato clasicista, Aparicio. Entonces, yo pedí precisamente una ayuda a la investigación del Gil Albert, que me concedieron. Y gracias a esa ayuda del Gil Albert, empecé a trabajar a Aparicio. Yo viví en Madrid y tuve acceso, porque se acababa de abrir al investigador, la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y los archivos son impresionantes. Entonces, yo me sentía una privilegiada, porque yo me iba al archivo del Palacio Real, al archivo de la Academia San Fernando, a la parte de la sección de Goya de la Biblioteca Nacional, que claro, son centros, al CSIC, son centros en los que no tienes acceso si no llevas tu carta de recomendación de un académico, y la verdad es que me siento una privilegiada, y de hecho se ve que he contextualizado la exposición con documentos de la época, hay cosas que se vean que hay un trabajo serio de investigación. Ahí va yo. El visitante de la exposición, lo que va a ver aquí, no son todo obras de José Aparicio. La verdad es que tampoco son, pues aproximadamente la mitad serán, porque has hecho un trabajo de buscar referencias para acompañarlas. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, la exposición comienza en Alicante, en Alicante es un momento que están las bellas artes, bueno, no existían Academias de Bellas Artes, se le empiezan en estudios y talleres, mejor dicho, de otros pintores de Alicante, como pueden ser los Spinoza, y justo cuando Aparicio de Alicante, claro, como debía sobresalir en la pintura, viene a la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entonces, es importante contextualizar lo que está pasando en la Academia de Bellas Artes de San Carlos aquí. De hecho, hay dos dibujos que son inéditos, y contextualizar la riqueza. Será la segunda Academia de Bellas Artes después de la de Madrid, de San Fernando. Entonces, yo creo que es muy importante saber el ambiente cultural que se va a encontrar a Paricio cuando llega aquí, cuando viene de Alicante, que todavía no estaban reglamentadas los estudios. De Valencia, da el salto a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde va a explosionar su carrera porque va a obtener un premio que le va a pensionar a París. De hecho, tenemos la obra por la que consigue el premio aquí. Claro, pero lo consigue en 1796, pero hasta 1799 no se tramita todo. Y él, en los veranos que viene a Alicante... No había internet. Tenemos cartas que él está en Alicante y está escribiendo él, y tanto como él como Vicente Suárez, que podemos hablar también de uno de sus maestros, que también tenemos obra aquí. Él está pidiendo que le concedan ya la pensión. O sea, se la han concedido, pero no ha arrancado todavía. Entonces, 1799, octubre de 1799, ya tenemos a Paricio en París. Claro, llega a París 1799, París postrevolucionario, París napoleónico, debía ser impresionante. Es la última etapa, en realidad, coincide porque ahí la obra señera, digamos, de esta exposición, está muy vinculada, recuerda a David, pero al último David. Al David de las grandes... De las Sabinas, es el David de las Sabinas. De los relatos napoleónicos. Es 1804 y justo es las Sabinas. De hecho, esta obra estuvo almacenada con las obras del propio David. Es que a mí eso, ¿sabes? Es flipante. La obra del arte y tal, pues me flipa y aparte se nota. Era la ebullición que tenía que tener el estudio de David porque por ahí pasaban todos los alumnos que querían estudiar Bellas Artes, París y David. Y ahí estaba Paricio, de la periferia de la periferia, volvemos a hablar. Entonces, todo eso es lo que hay que poner en valor. Y hay una carta también muy interesante, de 1800, fechada en París, que también está aquí en la exposición, porque he querido que eso estuviera dentro. Que él cuenta como que está montando las galerías del Louvre y que esta obra de Giorgione, de no sé cuánto, y dice, y al Apolo Belvedere, al Torso Belvedere, le han tenido que poner un barrote en la espalda porque está muy perjudicado para poderlo poner. Entonces, claro, eso ver que te lo están contando en primera persona y yo me parece que es importantísimo. Por eso a mí lo que quiero transmitir al visitante es poner en valor como a principios, en este caso 1800 en París, como un alicantino está en el top. Claro, vamos, en la supercapital del arte durante todo el siglo XIX y puede ser que un poco antes y con el dios del arte en ese momento, David, pero no solo David, sino también con Ingres. Sí, o Ingres, yo le digo Ingres porque es más fácil y la gente lo entiende. Yo también digo Ingres, que es más... Ingres, no, yo digo Ingres. Se me atracanta. Se conocen en el estudio de David y juntos van pensionados a Roma. Pero junto a José de Madrazo, el padre de la saga de los Madrazos y Juan Antonio de Rivera. Y claro, es otro momento... Para quien no lo sepa, contextualizamos un poquito que David es el rey del neoclasicismo y Ingres pasa ya después al romanticismo. Al romanticismo. Ingres de la Croix, el romanticismo. Sí, Ingres empieza su formación en el neoclasicismo de David, pero luego... Y se ven las obras de Aparicio porque la obra de Ingres, ese romanticismo cambia sobre todo los colores de Aparicio y de David, son más avinagrados. Yo siempre digo que el neoclasicismo es como el dedo contenido porque es una pintura muy fría, como muy seria, es de líneas muy puras, de líneas muy rectas. El dibujo sobre el color. El dibujo por encima del color. Y luego, al contrario, en el romanticismo va a ser el contrario. Entonces, el rojo que tenemos de Aparicio, en Atalía de Juárez, no tiene nada que ver con los rojos, por ejemplo, con la baronesa Maynard de Porsemón, que está ahí al fondo de la sala, que es del Mubaj, que son otros rojos, con mucha más viveza, que son rojos ya influidos por Ingres. Totalmente. Entonces, esas etapas de París y Roma, en Roma les coge también la guerra de la independencia y, de hecho, forman parte de la pequeña corte que tiene Carlos IV en Roma. Parece que estuvieron prisioneros, que si estuvieron en el castillo de Santo Ángel. O sea, hay una serie de leyendas urbanas que están también por descubrir, pero que es otra etapa que Aparicio está viviendo también en primera persona. En Roma. Hay una obra en la que se habla de que está retratado esa corte española que estaba en plena guerra fuera de España y que luego ya no volvió, salvo con la llegada de Fernando VII. ¿Cómo se enrola, por decirlo así, Aparicio, a corte de Fernando VII? Bueno, pues cuando termina el período en París, que también hay otra obra que está perdida en Roma, pero sí que el Museo del Prado tiene el boceto y nosotros aquí tenemos el grabado, porque solo tres obras de Aparicio, bueno, fueron grabadas al agua fuerte en su época y tuvieron muchísimo reconocimiento, que se llama Rescate de cautivos en época de Carlos III, en época de Carlos III, que vuelve a narrar otro episodio alicantino. Son esos rescates de esos cautivos que estaban en el norte de Argelia que son los que poblaron Tabarca. O sea, vuelve otra vez a tener relación Aparicio, en otro tema de historia, con Alicante. Entonces, termina la guerra de la independencia y, claro, él vuelve, hay un documento de la Academia de San Fernando que dice que llega a Barcelona con un montón de cajones de pintura y él no para de reclamar la pensión que no le habían pagado en Roma. En Roma, cuando está la guerra aquí, cortan todas las pensiones y él siempre cuenta que en Roma ha pasado penurias, que en Roma tal, pero en Roma fue muy reconocido porque fue académico de San Lucas de Roma, que es otro privilegio, vendió obra en Roma, pero que no le llegaba la pensión, entonces llega aquí y no para de pedir los atrasos. Y al momento de llegar también pide ser nombrado pintor de cámara de Fernando VII, claro, y se lo conceden y al mismo tiempo entra otra vez en la Academia de San Fernando como profesor, que termina siendo director al final ya de su vida. Bueno, ya hemos mencionado un poquito antes, quizá determina su fortuna posterior, ¿verdad? Porque el retrato icónico de Fernando VII es el retrato de Goya. Sí. Además, Fernando VII... En López también tenemos uno interesante que está en el Mubas, que se incorporará en Alicante. El icónico y el famoso, porque es psicológico también, es el de Goya. Tiene el problema quizá de que, claro, Fernando VII está unánimemente considerado como el peor y más tiránico. La década dominosa, era un monarca absolutista y un monarca que fue... Después de la guerra lo primero que hace es abolir la Constitución, retorno total al absolutismo, en fin, lo que sea todo el mundo. ¿Esa sombra le perseguirá siempre a París? Claro. Por eso, cuando vuelve a España hemos abierto dos apartados en la exposición. Uno, la glorificación de la monarquía, que aparte es una cosa que él ha aprendido de David. David fue el pintor de la Revolución y el pintor de Napoleón. Y él vuelve aquí y va a ser el pintor áulico. O sea, él va a hacer la propaganda de la monarquía de Fernando VII. Y esa vinculación al monarca va a ser el que luego, como la década ominosa, es una etapa quizá más oscura de... ¿Ominosa? Entonces, también con esa década ominosa entra en el oscurantismo. Claro. Aparicio como pintor, porque además, Aparicio como pintor tiene cuadros de calidades igual, pero es importante ver todo lo que él consigue. O sea, consigue ser pintor del rey más poderoso y académico de San Fernando. Académico y profesor. ¿Qué pasa? Que al ser pintor de Fernando VII, también es un pintor de la burguesía, de la sociedad, de la aristocracia. Por eso hay una serie de retratos de los generales de su época. Son los generales que pinta para la Junta de Icanografía Nacional, para el Panteón de los Españoles Ilustres. Entonces, él tiene todo ese recorrido, igual que ha llevado David, lo va a llevar a Aparicio también en España. Hay un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo, que es el retrato de Carlos IV y Godoy, que es totalmente, pues está retratando a dioses. Por ese cuadro es el que le dan la pensión a París. Godoy presentando la paz a Carlos IV. Esto es un tema con una iconografía muy destacada, hasta el rey, hasta todos los atributos reales. Está Godoy que lo presentan como bonó. Sí. Si alguien tiene en la cabeza, porque es muy famoso y si no lo puede consultar por internet, ese retrato majestuoso de Napoleón con su tridente, con el armiño, con todo esto, pues es un poquito a otro nivel, evidentemente, lo que lleva Aparicio a retratar a Carlos IV y a... A Fernando VII. Y a Fernando VII y Godoy también. Primero empieza... Godoy. Claro. Hace mucha gracia ahí, la verdad. Esa forma, gracias por la forma de verlo, por la forma de decir, haz algo que me mole, que me ponga a mí como... De hecho, hay varias obras de Aparicio que estuvieron en las colecciones de Godoy. Sí, vaya. Sí. Luego las expropiaron, pero que estuvieron... Sí, que... Formaron parte de la colección privada. Con la revolución, cuando tiraron a Godoy de Aranjuez, pues lo perdió todo. Godoy que está enterrado en Francia. Una pequeña curiosidad histórica. ¿Llegó a coincidir con Goya en la corte? Llegó a coincidir con Goya como profesor en la Academia de San Fernando. Goya, que también, bueno, no está incluido, lo incluí en el catálogo, alguna documentación. Gracias a todo lo que yo he trabajado en la Academia de San Fernando, se mantienen, se conservan los turnos de profesores. Entonces, está dividido enero, febrero, marzo, los por meses, y del natural de tal... O sea, entonces ahí te ponen cómo los profesores van alternándose de las disciplinas que eran profesores. Y trabajando en esa documentación, tengo documentos en los que Goya, por ejemplo, ya pide que no dar clase porque, como no oye, produce la diversión de los muchachos. O sea, tengo también documentos en torno a esa etapa de Goya, esa etapa final de Goya en el cómo le afecta la sordera. Y sí que fue profesor, sí que coincide cuando un aparicio alumno en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Observando las características de las obras de Aparicio, da la impresión de que quizá con Goya no debería... Haberse encontrado y llevarse bien. No debería de comer sopas. Pero bueno, como era el periodo de formación y el gusto lo dictaba la Academia, entonces todo eso, en su formación, sí que tiene presente a Goya. No lo nombra en nada, porque yo no he visto ningún escrito de Aparicio, ninguna carta, ningún tal, que nombre a Goya. O sea, posterior, ¿no?, en la enseñanza, pero sí que coincide. Y también tengo aquí, está reflejado en una vitrina, que me parece muy interesante. Cuando él presenta el cuadro de... Cuando voy presentando la Paz a Carlos IV, que lo presenta a concurso, ahí vienen los alumnos que se presentan a concurso, luego están los profesores que votan, y luego hay otro documento que está con las barritas, de cuántos votos ha tenido cada alumno, y Aparicio se quedó el primero. Y está también aquí en la vitrina. Entonces, me parece todo eso que enriquece la exposición. Está en pequeñito una reproducción de la llegada de Fernando VII al puerto de Santa María, como en su momento cumbre, de que parece que España va a cambiar y se va a modernizar. En fin, fue todo lo contrario. El desembarco de Fernando VII era una obra gigantesca, de 7 por 15 metros, que estaba en las Salesas Reales, en Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia, y hubo un incendio en 1915, y ese cuadro, supuestamente, se quemó. Entonces, se olvidó ese cuadro. Hay otro, como un boceto, en pequeñas dimensiones, no es un boceto porque es la misma obra, es una réplica de menores dimensiones en el Museo del Romanticismo, que es el que está aquí. Y, precisamente, yo me fui a ese cuadro porque, como fue muy famoso, hay hasta una descripción de los personajes numerados, todo está aquí en esta vitrina. Sí, es muy interesante esa parte. A buscar y vi que eran todos los personajes que estaban en la fototeca, por el fondo carré, no es de principio de la fotografía, y eran esos personajes de ese cuadro. Entonces, me ponía que estaban en el Museo de Cerralbo. Y ya me puse en contacto con el Museo de Cerralbo, empecé a tirar del hilo y localicé esos cuadros en el Museo de Cerralbo. ¿Qué pasa? Que o bien no se quemó y lo robaron directamente el cuadro, o se quemó parcialmente y alguien lo cogió, lo recortó y se vendieron, unificaron los fondos, porque no son fondos del cuadro, son fondos neutros, y se vendieron. Entonces, a través de esa investigación, que esos cuadros supuestamente estaban en el Museo de Cerralbo, siguen en el Cerralbo, pero han vuelto al Museo del Prado como titularidad. Con lo cual, todo esto también recogido ahí. Hay unas fotografías también de la policía, con todos los enseres después del incendio, custodiándolos, y yo pienso que ahí eso se despistó, entre comillas, y lo robaron. Lo que me lleva es un puente para hablar de otra labor muy interesante que hacéis los comisarios de exposiciones históricas. Tenemos detrás de ti obras que pone atribuido. ¿En qué se basa una investigación para atribuir una obra que no está firmada o que no es seguro atribuirla a un pintor u otro? Sí, precisamente dos de las obras que se incorporan y como atribuidas, porque yo también considero que está ahí a París detrás, son dos obras del Museo Lázaro Galdiano que se han restaurado con el presupuesto de la exposición, con lo cual hemos recuperado esas obras que estaban sin restaurar, y estas están atribuidas, además, por un experto también del siglo XIX, que es José Luis Díez. Y se basan en una serie de características técnicas. A mí hay un tema, Aparicio, que ya te he dicho que tiene una calidad desigual, una cosa que no termina de hacer bien son las manos. Las manos de Aparicio son blandas, no tienen huesos, no tienen nudillos. Entonces, en muchas de las manos se pueden ver, y aquí es otra de las características también que vemos, que esas manos también son sin nudillos, son el ambiente de la época, por eso son atribuciones, claro, no están firmados, no podemos afirmar 100%, por eso se mantiene la atribución, y bueno, son cuadros atribuidos, son de mucha calidad. Pero puede aparecer alguien y demostrar posteriormente que en realidad era un otro pintor, o que no... Bueno, sí, puede haber estudios, claro. Este es, por ejemplo, lo que es muy interesante, se pensaba antes, bueno, hace unos años, que podía ser de Círculo de Zacarías González Velázquez, pero estudios posteriores indican que es más de Círculo. Me había fijado más en los ojos, sobre todo en la obra del fondo, que en las manos, pero no me había dado cuenta en la obra del fondo. Los cuadros son muy interesantes. Esta es una de sus características. ¿Qué otras características... has dicho que la calidad es desigual. Sí, en aparicios... ¿Qué es lo bueno y qué es lo menos bueno? No, la calidad, que cuadros que tienen... Hay obras que son muy buenas de calidad en cuanto a composición. Y luego hay otras que a lo mejor no son tan buenas, quizá porque tenía muchos encargos, a lo mejor las obras no le dedicaba el tiempo que tenía, o terminaba alguien de su círculo cercano, de su talle, porque fue tan importante que él tuvo su estudio en la crujía del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Es decir, ahí no creo que entre cualquiera. Tuvo infantes de alumnos, o sea que tuvo un montón de gente alrededor y puede ser que no terminara las obras, que fuese alguien de su círculo, de sus alumnos... En el momento de esta grabación estamos en Valencia, en el Museo de Vélez de Valencia. Acaba... El 12. Habrá acabado el 12 de junio la exposición aquí. ¿Y dónde va a viajar? ¿Cuáles son sus siguientes destinos? El siguiente destino será Alicante, el Museo de Bellas Artes de Alicante, que para mí será un honor, como alicantino además, que se inaugure allí. Allí reforzaremos alguna parte, porque me interesa muchísimo ese periodo de formación en Alicante. En Alicante, ya he dicho, no estaban reglamentadas las enseñanzas de Bellas Artes. Empieza unos años después, con la Escuela del Consulado del Mar, el Consulado Marítimo y Terrestre, bueno, fue una... Se creó por Real Orden de Carlos III para realizar todo el comercio con América. Entonces, entre todo lo que se estudiaba, había una escuela de dibujo para marinos, botánicos y pintores. Bueno, dibujo. Entonces, se estudiaba en Alicante estudios menores. Para estudios mayores ya se tenían que venir aquí. ¿En qué fechas será esta expo? En Alicante se inaugurará en torno al 30 de junio o 1 de julio, porque tenemos en medio las hogueras. ¿Las? Hogueras. Ah, bueno, claro. Entonces, claro, hay una semana que no... Claro, claro. ¿Por Castellón ha pasado ya? No, terminará en Castellón, en febrero, de Alicante, que estará hasta el 2 de octubre, irá a Castellón y estará hasta febrero del 23. O sea, que hay tiempo... Sí, estamos trabajando el catálogo también, pero nos parecía muy interesante... Hay obras que... Esta es la primera exposición individual de Aparicio. Entonces, había obras que no estaban, además... Se han restaurado para la exposición, no tenía fotografía. Entonces, aquí se va a aprovechar para fotografiar, para ambientar, para contextualizar. Entonces, el catálogo se está preparando y se presentará en Alicante como... Ya que no es un pintor de primera fila a día de hoy, me gustaría preguntarte qué se le ofrece al público. ¿Por qué tiene que venir alguien relativamente aficionado al arte o que está empezando a aficionarse al arte a ver esta exposición de Aparicio? Bueno, yo creo que es una exposición, es la primera individual de un artista que además... ¿Por qué se lleva a casa? Sí, se lleva a casa, sobre todo, ver cómo era el estudio de las bellas artes, cómo era la progresión de un pintor, cómo era el recoger toda una trayectoria de una vida de un artista, digo, de la periferia, de la periferia, que llega al máximo que podía ser en su época. Entonces, sobre todo eso, las obras de contexto, cómo era la vida cultural, cómo era el ambiente artístico, todo eso es lo que... Sí, conocer una época, es que en realidad el arte siempre es contemporáneo. Llamamos arte contemporáneo lo que se está haciendo ahora, pero pertenece a su época, a la época en la que se está haciendo. Hasta las cosas altamiras son contemporáneas porque están tratando la prehistoria. Por eso he querido contextualizar en vitrinas documentos de la época y también algunas obras que no han podido estar, porque son obras de grandes dimensiones. En la actualidad no se pueden sacar de los museos obras que haya que quitar del marco, como enrayar como antes, ahora no se permite eso. Entonces, son obras, las obras del extranjero no las hemos podido traer, pero sí que han estado representadas en las vitrinas junto con la documentación, que también es muy interesante, documentación contextualizada de la época. Hay un trabajo de investigación muy fuerte detrás. Es un movimiento relativamente reciente, el de documentar, rodear las obras con documentación y se está consolidando bastante. Para ir acabando ya, Pilar, cuéntame, ¿se está trabajando en recuperar también otras figuras de pintores de la comunidad que se nos han pasado por alto? Bueno, se debe continuar trabajando, hay artistas interesantísimos. Yo hablo sobre todo de una escuela, por ejemplo, en Alicante, la escuela de Alcoy del siglo XIX, impulsada, al principio de 20, impulsada por esa burguesía, esa rica burguesía, que además es una burguesía que viaja, que conoce. Tenemos un Gisbert, director también del Museo del Prado, el que pintó en los fusionamientos de Torrijos. Tenemos un Emilio Sala, que hizo un tratado de pintura en 1859, que sigue vigente en la actualidad. Es decir, que tenemos una serie de artistas que se debe seguir recuperando para el disfrute, yo creo, de todos. Totalmente. El disfrute, la memoria. Sí, la recuperación, la documentación, el catálogo que da. Y esto abre vías a nuevos trabajos posteriores de los historiadores del arte. Y conocer a nuestras figuras del pasado es conocernos a nosotros mismos, a fin de cuentas. Pilar, un placer, como siempre, hablar contigo. Es la segunda vez que charlamos así profundamente. Y me lo he pasado igual, o mejor que la primera, porque... Fue por teléfono, fue en pandemia, ¿no? Sí. Tampoco era muy difícil, porque aquella fue... Nada más empezar a confinamiento. Así que, muchísimas gracias, Pilar. Encantada. Mucha suerte, enhorabuena. Encantada. Y a seguir a tope con todo. Encantada. Y a ustedes, pues, los esperamos en la próxima edición de Creación sin Barredas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!